Medellín, todos por la vida. La noticia importante que tenemos para dar es que hemos logrado cumplir con la meta del cuatrenio para eventos captados. Logramos una cifra de 226 eventos en este mes de abril para una meta que teníamos en el cuatrenio de 220. O sea, con unos 7 meses de anticipación se logra la meta y adicional a eso nos permite también avanzar en el ranking ICA de ciudades que realizan eventos corporativos. Ese ranking ICA habíamos tenido, digamos, la expectativa de llegar al puesto número 12 y hemos sido rankeados el año pasado en el puesto número 9. Los 226 eventos captados en el cuatrenio se calcula que nos dejarán una derrama económica de 71 millones de dólares. Esto es el dinero que gastan los visitantes en hoteles, restaurantes, en el comercio, en transporte y demás servicios. Eso entra a la economía de la ciudad y genera un efecto multiplicador porque el dinero va circulando. El estimado por visitante está validado porque hay, digamos, unas tablas internacionales para los visitantes dependiendo del país y en la ciudad de Medellín tenemos una cifra cercana a los 150 dólares diarios. Medellín, todos por la vida.